... Sí, exactamente, desde hace tiempo Rosario y la zona de influencia no tenía un simposio de estas características, siempre vinculado a la medicina reproductiva que es nuestro especial punto de interés, hemos invitado a expertos que van a venir de Europa, de España y específicamente de Estados Unidos, de Brasil y de Chile, ellos van a intercambiar con nosotros su larga y muy buena experiencia en distintos aspectos que hace a la medicina reproductiva y a ellos también van a agregarse especialistas locales de nivel nacional, tanto de Buenos Aires como de otras áreas del país, hoy la medicina reproductiva abarca un campo enorme que se extiende desde la adolescencia a la menopausia, pasando por todas las etapas intermedias, tanto clínicas como quirúrgicas, avances en el tratamiento y también avances en las cosas que el médico pueda hacer en consultorio. Va a tener una amplia difusión local y loco-regional, tenemos una importante inscripción de gente fuera de Rosario, incluido las provincias vecinas hasta Buenos Aires, así que tenemos una expectativa importante de que esto pueda constituir un aporte y un avance genuino a nuestros conocimientos y al quehacer de nuestros médicos en el diario Vivir. Las charlas, no, el simposio tiene una inscripción donde tiene un soporte de industria que nos permite hacerlo, pero sí va a terminar, esto va a ser durante todo el día jueves 14, no, el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 en el Salón Metropolitano, que es el área que está junto al shopping del Alto Rosario. El sábado en la segunda parte de la mañana, desde las 10 de la mañana sí, va a haber una charla abierta a la comunidad donde va a estar un panel integrado por una abogada, una jueza, la doctora Alicia Galetto, una periodista, María Florencia O'Keefe, que es la vicepresidenta de la Asociación de Periodismo Científico de la Argentina y una psicóloga que es la licenciada Ana Luisa de Palma. Ellos van a hablar sobre el problema y la realidad reproductiva hoy y después va a haber un debate, un debate que pretende que sea abierto con acceso a todo aquel del público que quiera comentar, que quiera participar o que quiera discutir sobre los puntos ahí vertidos. O sea que pensamos que va a ser también un agregado adicional y distinto a lo eminentemente médico para transmitir, sí, aspectos sociales relevantes. Asociación de Periodismo Científico de la Asociación de Periodistas